¡La roba tóxica! ¡La que paga es ganar! ¡La roba tóxica! En el departamento del Atlántico, conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de DuSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 6182. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. El mejor precio de TuSuerte en los puntos de venta Superviros. Expide TuSuerte en Superviros y obtén un descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico. Vigilado y controlado Mintic. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0. 35.70 es el número ganador del sorteo de hoy, 25 de noviembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Regidor en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Superviros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que va a ganar. Feliz noche.